¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos grabando, me puede seguir en Twitch o algo así, ¿vale? Vamos a seguir leyendo el mito de Sisypho de Albert Camus, Albert Camus, Albert Camus, como ustedes lo quieran llamar y a quien quieran, joder, sea al pueblo o a la Sorbona. Hoy toca el apartado de la creación absurda con su primer capítulo que se titula Filosofía y Novela. Y ahora recordad que tenéis el resto de capítulos ya resubidos al canal de YouTube en una senda lista de reproducción. Así que vamos a empezar. Si nos dejan los perros, no sé si oirán, pero hay perros ladrando a muerte. Vamos allá. Todas esas vidas mantenidas en el aire ábaro de lo absurdo no podrían sostenerse sin algún pensamiento profundo y constante que las animara con su fuerza. Solo puede deberse, también en este caso, a un singular sentimiento de fidelidad. Se ha visto a hombres conscientes cumplir su tarea en medio de las guerras más estúpidas sin creerse en contradicción. Es que se trataba de no eludir nada. Hay, asimismo, una felicidad metafísica en sostener la absurdidad del mundo. La conquista o el escenario, el amor innumerable, la revuelta absurda, son homenajes que el hombre rinde a su dignidad en una campaña en la que está vencido de antemano. Se trata solamente de ser fiel a la regla del combate. Este pensamiento puede bastar para alimentar a un espíritu. Sostuvo y sostiene a civilizaciones enteras. La guerra no se niega. Hay que morir o vivir en ella. Muy buena frase. Y lo mismo, lo absurdo. Se trata de respirar con él, de reconocer sus lecciones y de encontrar su carne. A este respecto, el goce absurdo por excelencia es la creación, el arte. Y nada más que el arte, dice Nietzsche. Tenemos el arte para no morir de la verdad. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? El arte, la creación, ¡oh madre mía! Voy a apuntarme esto porque es importante, ¿vale? A ver. El goce absurdo por excelencia es la creación. Es decir, el placer absurdo por excelencia no es lo absurdo, sino el placer absurdo, el placer más absurdo, el placer más absurdo por excelencia es la creación, el arte. En la experiencia que trato de describir y de hacer sentir de varios modos, es cierto que surge un tormento allá donde muere otro. La búsqueda por él del olvido, la llamada de la satisfacción, ya no tienen eco. Pero la tensión constante que mantiene al hombre frente al mundo, el delirio ordenado que lo induce a cogerlo todo, le dejan otra fiebre. En este universo, la obra es entonces la única posibilidad de mantener la conciencia y de fijar sus aventuras. Crear es vivir dos veces, la búsqueda titubeante y ansiosa de un prost. Su meticulosa colección de flores, tapicerías y angustias no significan otra cosa. Al mismo tiempo, no tienen más alcance que la creación continua e inapreciable a la que se entregan todos los días de su vida, el comediante, el conquistador y todos los hombres absurdos. Que leímos cada una de estas tipificaciones en el directo pasado. Todos intentan imitar, repetir y recrear la realidad que es la suya. Siempre acabamos por tener el rostro de nuestras verdades. La existencia entera para un hombre apartado de lo eterno no es sino una imitación desmesurada bajo la máscara de lo absurdo. La creación es el gran mimo. Fijaros, la creación es tan absurda que sabemos que el mundo o que nuestra existencia en este mundo absurdo tiene fin. Y aún así buscamos crear, por eso es tan absurdo. Buscamos crear algo que nos supere o algo que dé sentido de alguna manera dentro de esta absurdidad a nuestra vida. Estos hombres ante todo saben y luego todo su esfuerzo estará en recorrer, agrandar y enriquecer la isla sin futuro que acaban de abordar. Pero ante todo es necesario saber, porque el descubrimiento absurdo coincide con un momento de detención en el que se elaboran y legitiman las pasiones futuras. Hasta los hombres sin evangelio tienen su monte de los olivos y tampoco en el suyo hay que dormirse. Para el hombre absurdo no se trata de explicar y resolver, sino de sentir y de escribir. Todo comienza con la indiferencia clara y vidente. Es decir, no buscamos la verdad, sino la descripción de la realidad. Y la descripción de nuestros sentimientos. Describir, tal es la suprema ambición de un pensamiento absurdo. También la ciencia, llegada al término de sus paradojas, cesa de proponer y se detiene a contemplar y dibujar el paisaje siempre virgen de los fenómenos. El corazón aprende así que la emoción que nos transporta ante los rostros del mundo no proviene de su profundidad, sino de su diversidad. La explicación es vana, pero la sensación perdura y con ella los incesantes llamamientos de un universo inagotable en cantidad. Ahora se comprende el lugar que ocupa la obra de arte. Es decir, en un mundo que es absurdo, ¿para qué necesito la explicación? ¿Para qué necesito saber la verdad? Lo que necesito es comprender el camino por el cual voy a vivir, ¿no? El camino en el cual me voy a embarcar y comprender lo que siento, ¿no? Es más la sensación y la experiencia que la explicación de la vida. Esta marca a la vez la muerte de una experiencia y su multiplicación. Es como una repetición monótona y apasionada de los temas ya orquestados por el mundo. El cuerpo, inagotable imagen en el frontón de los templos, las formas o los colores, el número o el desamparo. No es, pues, indiferente para terminar de encontrar los principales temas de este ensayo en el universo magnífico y por el del creador. Sería un error ver en ello un símbolo y creer que la obra de arte puede considerarse un refugio ante lo absurdo. Es en sí misma un fenómeno absurdo y se trata solamente de describirla. No ofrece una salida al mal del ánimo. Es, por el contrario, uno de los signos de ese mal, que lo repercute en todo el pensamiento de un hombre. Pero por primera vez saca el ánimo de sí mismo y lo coloca frente a otro. No para que se pierda, sino para mostrarle con un dedo preciso el camino sin salida por el que se han adentrado todos. En la época del razonamiento absurdo, la creación sigue a la indiferencia y al descubrimiento. Es decir, la creación no nos alivia, como he dicho anteriormente. No nos saca del atolladero absurdo. No lo hace. Simplemente nos señala con el dedo y nos dice, pues este es el camino que hay. Es absurdo, no tiene final y no hay salida, compañero. Pero bueno, disfrutemos de lo que nos queda, ¿no? Bastará con poner en claro algunos temas comunes al creador y al pensador para que encontremos en la obra de arte todas las contradicciones del pensamiento enredado en lo absurdo. En efecto, lo que emparenta a las inteligencias son menos las conclusiones idénticas que las contradicciones que les son comunes. Eso ocurre con el pensamiento y la creación. Casi no necesito decir que lo que induce al hombre a esas actitudes es un mismo tormento. Coinciden en ese punto de partida. Pero entre todos los pensamientos que parten de lo absurdo, he visto que muy poco se mantenían en él. Por sus desvíos o infidelidades, he medido mejor lo que no pertenecía sino al absurdo. Paralelamente, debo preguntarme, ¿es posible una obra absurda? Nunca se insistirá demasiado en lo arbitrario de la antigua oposición entre arte y filosofía. Si se pretende entenderla en un sentido demasiado preciso, con toda seguridad es falsa. Si se pretende solo decir que cada una de las dos disciplinas tiene su clima particular, sin duda es cierto, pero vago. La única argumentación aceptable residía en la contradicción planteada entre el filósofo encerrado en medio de su sistema y el artista situado ante su obra. Más eso era válido para cierta forma de arte y de filosofía que aquí consideramos secundaria. La idea de un arte separado de su creador no solo está pasada de moda, es falsa. Por lo tanto, y aquí estoy de acuerdo, no podemos separar la obra del creador. Por oposición al artista, se señala que ningún filósofo ha creado nunca varios sistemas. Más eso es cierto en la misma medida en que ningún artista ha expresado nunca más de una sola cosa bajo diferentes rostros. La perfección instantánea del arte, la necesidad de su renovación, no son sino un prejuicio. Porque la obra de arte es también una construcción y todos sabemos cuán monótonos pueden ser los grandes creadores. El artista, como el pensador, se compromete con su obra y deviene con ella. Esta osmosis plantea el más importante de los problemas estéticos, por añadidura. Nada más inútil que estas distinciones por métodos y objetos para quien está persuadido de la unidad de las metas del espíritu. No hay fronteras entre las disciplinas que el hombre se propone para comprender y amar. Se interpenetran y la misma angustia las confunde. De entrada hay que decir esto. Para que sea posible una obra absurda, es preciso que el pensamiento esté mezclado en ella en su forma más lúcida. ¿Vale? Esto es condición necesaria. Más, es preciso al mismo tiempo que no aparezca en ella sino como la inteligencia ordenadora. Esta paradoja se explica con arreglo a lo absurdo. La obra de arte nace Del renunciamiento de la inteligencia a razonar lo concreto. Marca el triunfo de lo carnal. Lo que la provoca es el pensamiento lúcido, pero en ese mismo acto se niega. No cederá a la tentación de añadir a lo descrito un sentido más profundo cuya ilegitimidad conoce. La obra de arte encarna un drama de la inteligencia, pero no lo demuestra sino indirectamente. La obra absurda exige un artista consciente de sus límites y un arte en el cual lo concreto no signifique nada más que lo concreto. ¿Vale? Es decir, la obra absurda no es universal. ¿Vale? No puede ser el fin, el sentido y el consuelo de una vida. Crear o no crear no cambia nada. El creador absurdo no se apega a su obra. Podría renunciar a ella. A veces, renuncia. Basta una abisinha. Se puede ver en ello al mismo tiempo una regla de estética. La verdadera obra de arte siempre a la medida humana. Es, esencialmente, la que dicen menos. Hay cierta relación entre la experiencia global de un artista y la obra que la refleja. Entre Wilhelm Meister y la madurez de Goethe. Esa relación es mala cuando la obra pretende dar toda la experiencia en el papel de blonda de una literatura explicativa. Esa relación es buena cuando la obra no es sino un trozo tallado en la experiencia. Una faceta de diamante cuyo brillo exterior se resume sin limitarse. En el primer caso, hay sobrecarga y pretensiones de eternidad. En el segundo, obra fecunda a causa de todo un sobreentendido de experiencia cuya riqueza se adivina. El problema para el artista absurdo es adquirir el savoir vivre que supera al savoir faire. Para terminar, el gran artista en este clima es ante todo un gran ser vivo. Si entendemos que vivir es tanto sentir como reflexionar. La obra encarna pues un drama intelectual. La obra absurda ilustra la renuncia del pensamiento a sus prestigios y su resignación a no ser sino inteligencia que pone en marcha las apariencias y cubre con imágenes lo que carece de razón. Si el mundo fuese claro, no existiría el arte. Es decir, la obra absurda no explica nada, simplemente pone velos encima de la realidad. Pone imágenes, la viste, la calza, pero no la explica. No hablo aquí de las artes de la forma o del color, en las que solo reina la descripción con su espléndida modestia. Y aquí hay una nota a pie de página. Es curioso ver que la más intelectual de las pinturas, la que trata de reducir la realidad a sus elementos esenciales, no es en último término sino un goce para los ojos. No ha conservado del mundo más que el color. Creo que se refiere a las pinturas abstractas, si no me equivoco. La expresión comienza donde el pensamiento acaba. Esos adolescentes de ojos vacíos que pueblan templos y museos tienen su filosofía reducida a gestos. A un hombre absurdo le enseña más que todas las bibliotecas. En otro aspecto, sucede lo mismo con la música. Si hay un arte privado de enseñanza, es ese. Está demasiado próximo a las matemáticas para no haber tomado algo de su gratuidad. Ese juego del espíritu consigo mismo, según leyes convenidas y medidas, se despliega en el espacio sonoro que es el nuestro y por encima del cual las vibraciones se encuentran, no obstante, en un universo inhumano. No existe sensación más pura. Estos ejemplos son demasiado fáciles. El hombre absurdo reconoce como suyas esas armonías y esas formas. Pero quisiera hablar aquí de una obra en la que la tentación de explicar sigue siendo muy grande. En la que la ilusión se ofrece por sí misma. En la que la conclusión es casi inevitable. Me refiero a la creación novelesca. Me preguntaré si lo absurdo puede mantenerse en ella. Pensar es, ante todo, querer crear un mundo o limitar el propio, lo cual viene a ser lo mismo. ¿Vale? Es decir, crear un mundo viene a ser lo mismo que limitar el que ya existe, porque cuando tú limitas el que ya existe, estás quitándole la esencia, la parte, el todo, ¿no? Y lo conviertes en algo concreto que es falso. Por lo tanto, estás creando un nuevo mundo, ¿no? Es partir del desacuerdo fundamental que separa al hombre de su experiencia para encontrar un terreno de entendimiento conforme a su nostalgia. Un universo encorsetado con razones o aclarado con analogías que permite resolver el insoportable divorcio. El filósofo, aunque sea Kant, es creador. Tiene sus personajes, sus símbolos y su acción secreta. Tiene sus desenlaces. A la inversa, la preeminencia lograda por la novela sobre la poesía y el ensayo representa sólo, pese a las apariencias, una mayor intelectualización del arte. Entendámonos. Se trata sólo de los más grandes. La fecundidad y la grandeza de un género se miden a menudo por sus desechos. El gran número de malas novelas no debe hacer olvidar la grandeza de las mejores. Estas, justamente, llevan su universo consigo. La novela tiene su lógica, sus razonamientos, su intuición y sus postulados. Tiene asimismo sus exigencias de claridad. Y aquí hay una nota pie de página. Pienses en ello. Eso explica las peores novelas. Casi todo el mundo se cree capaz de pensar y, en cierta medida, bien o mal, efectivamente piensa. Muy pocos, por el contrario, pueden imaginarse poetas o forjadores de frases. Pero a partir del instante en que el pensamiento prevaleció sobre el estilo, las multitudes invadieron la novela. Eso no es tan malo como dicen. Los mejores han de exigirse más a sí mismos. En cuanto a los que sucumben, no merecerían sobrevivir. La oposición clásica de la que antes hablaba se justifica todavía menos en este caso particular. Fue válida en los tiempos en los que era fácil separar a la filosofía de su autor. Hoy, cuando el pensamiento ya no aspira a lo universal, cuando su mejor historia sería la de sus arrepentimientos, sabemos que el sistema, cuando es válido, es inseparable de su autor. La propia ética, en uno de sus aspectos, no es sino una larga y rigurosa confidencia. El pensamiento abstracto alcanza por fin su soporte de carne. Y al mismo tiempo, los juegos novelescos del cuerpo y las pasiones se ordenan un poco más según las exigencias de una visión del mundo. Ya no se cuenta en historia, se crea su universo. Por eso, los grandes novelistas son novelistas filósofos. Es decir, lo contrario de escritores de tesis, como Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoyevsky, Proust, Malraux y Kafka. Por citar, solo unos cuantos. Aquí tiene mucha razón, ¿eh? Porque la mayoría de estos autores son realmente filósofos, ¿no? Tienen una filosofía detrás, que la expresan en forma de novela, pero realmente están creando sistemas filosóficos. Pero, precisamente, la elección por la que se han inclinado escribir con imágenes más que con razonamientos es reveladora de cierto pensamiento que les es común. Persuadido de la inutilidad de todo principio de explicación y convencido del mensaje leccionador de la experiencia sensible, consideran a la vez la obra como un fin y un principio. Es el resultado de una filosofía con frecuencia inexpresada su ilustración y su coronamiento. Pero solo es completa gracias a los sobreentendidos de esa filosofía. Legítima, por último, esta variante de un tema antiguo. Un poco de pensamiento aleja de la vida, pero mucho devuelve a ella. Incapaz de sublimar lo real. El pensamiento se limita a imitarlo, ¿vale? Y voy a estornudar. La novela de la que tratamos es el instrumento de ese conocimiento a la vez relativo e inagotable tan semejante al del amor. La creación novelesca posee del amor el deslumbramiento inicial y la rumia fecunda. Esos son, al menos, los prestigios que le reconozco de entrada. Pero se los reconozco también a esos príncipes del pensamiento humillado cuyos suicidios se ha podido contemplar luego. Lo que me interesa cabalmente es conocer y describir la fuerza que los lleva de regreso a la senda común de la ilusión. El mismo método me servirá ahora. Entonces, el haberlo empleado ya me permitirá abreviar mi razonamiento y resumirlo sin tardanza en torno a un ejemplo concreto. Quiero saber si, cuando se acepta vivir sin apelación, se puede consentir también en trabajar y crear sin apelación y cuál es la ruta que lleva a esas libertades. Quiero liberar mi universo de sus fantasmas y poblarlo solamente con verdades de carne cuya presencia no pueda negar. Puedo hacer una obra absurda, elegir la actitud creadora en vez de otra, pero, para seguir siendo tal, una actitud absurda debe tener conciencia de su gratuidad. Y lo mismo la obra. Si en ella no se respetan los mandamientos de lo absurdo, si no ilustra el divorcio y la rebelión, no es gratuita, consagra las ilusiones y surcita esperanza. Ya no puedo despegarme de ella. Mi vida puede encontrar en ella un sentido, y eso es ridículo. Ya no es ese ejercicio de despego y de pasión donde arden el esplendor y la inutilidad de una vida de hombre. En la creación en la que la tentación de explicar es la más fuerte, ¿cabe superar entonces esa tentación? En el mundo ficticio donde la conciencia del mundo real es la más fuerte, ¿puedo permanecer fiel a lo absurdo sin sacrificarlo al deseo de concluir? Son otras tantas preguntas que habría que considerar en un último esfuerzo. Se ha comprendido ya lo que significaban. Son los últimos escrúpulos de una conciencia que teme abandonar su primera y difícil enseñanza en favor de una última ilusión. Lo que vale para la creación, considerada como una de las actitudes posibles para el hombre consciente de lo absurdo, vale para todos los estilos de vida que se le ofrecen. El conquistador o el actor, el creador o Don Juan pueden olvidar que su ejercicio de vivir no funcionaría sin la conciencia de su carácter insensato. Uno se acostumbra enseguida. Quiere ganar dinero para vivir feliz y todo el esfuerzo y lo mejor de una vida se concentran en ganar ese dinero. Olvida la felicidad, confunde el medio con el fin. E igualmente todo el esfuerzo del conquistador deriva hacia la ambición, que no era sino un camino hacia una vida más grande. Don Juan, por su parte, consentirá también en su destino, se satisfará con esta existencia cuya grandeza no vale sino por la rebelión. Para uno es la conciencia, para el otro la rebelión. En ambos casos lo absurdo ha desaparecido. Hay mucha esperanza tenaz en el corazón humano. Los hombres más desprendidos acaban a veces por aceptar la ilusión. Esta aprobación dictada por la necesidad de paz es la hermana interior del consentimiento existencial. Pero lo que hay que encontrar es el camino medio que lleva a los rostros del hombre. Hasta ahora los fracasos de la exigencia absurda son los que nos han informado mejor sobre lo que esta es. De la misma manera, nos bastará para estar advertidos, percatarnos de que la creación novelesca puede ofrecer la misma ambigüedad que ciertas filosofías. Puedo por tanto elegir para ilustrar lo que digo una obra que reúna todo lo que marca la conciencia de lo absurdo, con un comienzo claro y un clima lúcido. Sus consecuencias nos instruirán. Si en ella no es respetado lo absurdo, sabremos a través de qué sesgo se ha introducido la ilusión. Un ejemplo concreto, un tema, una infidelidad de creador bastarán entonces. Se trata del mismo análisis que ya se ha hecho más por extenso. Examinaré un tema favorito de Dostoyevsky. También habría podido estudiar otras obras. Aquí hay una nota pie de página. La de Malrogs, por ejemplo. Pero hubiera sido preciso abordar al mismo tiempo el problema social que el pensamiento absurdo no puede evitar, en efecto, aunque pueda proponerle diversas y muy distintas soluciones. Pero hay que limitarse de alguna manera, ya que acaba la nota pie de página. Seguimos con el texto. Pero en esta el problema es tratado directamente, en el sentido de la grandeza y la emoción, como en los pensamientos existenciales de que hemos hablado. Ese paralelismo sirve para mi propósito. Y aquí termina este maravilloso capítulo. En el siguiente capítulo leeremos el análisis de esa maravillosa obra. Y el capítulo se titula Kirilov, ¿vale? Para que lo sepáis. Y con esto terminamos. Espero que os haya gustado, tanto como a mí. Os mando millones de besos. Muchas gracias por haberme acompañado. Millones de abrazos. Espero que os encontréis estupendamente. Y nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao. Chao. Chao.